Este 26 de mayo, todos a la carrera Gama TV 5K por mamá. Salimos desde la Cruz del Papa y terminamos la carrera con un concierto gratuito de Juan Fernando Velasco e Israel Frito. Si tú te inscribes, puedes venir gratis con tu familia y además ganarte una de las 5 motos. Te esperamos en la carrera Gama TV 5K por mamá. Corre o camina, pero en familia. Gracias.